Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tu consuelo de equipaje Jamás lo vi tener tanta sonrisa encaparada Jamás callar tantos tormentos y desatrecidos Otra vez cambiando lágrimas por mar Se puede ver llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a padecerse Y yo cuento el valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio de lo fuerte Y nunca llegaría a padecerse Y yo cuento el poder que trae tu mente Corazón por siempre Serás mi nuevo poder Mi nuevo poder Por siempre serás mi nuevo poder ¡Gracias!